Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motores por Planet. Vamos a hablar el día de hoy de un bombazo, o de dos bombazos por así decirlo, ya que primero vamos a hablar de la situación de Horner, que al parecer Horner ha denunciado a The Telegraph por las difamaciones, por la información que ha publicado en su contra, y también vamos a analizar del concepto de Red Bull, de la evolución y del camino hacia el Zero Sai. Por tanto te invito a suscribirte al canal, deja un like, activa esa campanita si no te perdes de nada, que ya estamos a nada de que inicie la Fórmula 1, los T de pretemporada, y vamos a estar transmitiéndolos en vivo en el canal, así que suscríbete y deja un me gusta ya que andas por ahí. Ya me tocó la situación, como sabemos tomó revuelo lo que es la situación actual de Horner y la lucha dentro de Red Bull, la situación en cuanto a las acusaciones, y recordemos que el periódico holandés puso en marcha el asunto de Horner en su momento, pero lo volvió a sacar esta semana tras la presentación de Red Bull, ya que un par de horas después, al otro día de la presentación del equipo Red Bull, como fue este día viernes, The Telegraph sacó la información de que prácticamente las acusaciones de Horner eran más graves. Como sabemos, en su momento fue el 5 de febrero, donde la primera publicación sobre todo este tema la trajo de Telegraph, y como digo, ha echado más leña al fuego en estas últimas horas, con una nueva publicación que especifica que las acusaciones contra Horner eran de índole y de acoso sexual. Sin embargo, nos vamos a meter ahora con la noticia que, como lo analicé completamente en el video que publiqué el día de ayer, que incluso leí los comentarios y mucha gente me criticó de inventar un título amarillista o difamar información falsa, cuando yo lo único que hice fue analizar la noticia que sacó Telegraph, y en el video especificé la fuente Telegraph y Eric Van Haren, que son cercanos al clan Verstappen, para tener en cuenta de dónde viene la información. Hasta dos veces lo dije en el video, ya que como dije, hay una lucha de poder dentro de Red Bull, y justamente esta información hay que tener en cuenta de dónde viene, y que no hay nada oficial. Bueno, en cuanto a esta información, como digo, analicé toda esta situación, pero dije que todavía hay que ver cómo continúa. Y lo que, bueno, analizábamos justamente en esa noticia, y que reportaba Telegraph, era que Horner intentó encubrir el asunto a través de dinero de sus abogados, ¿no? Que se enteró 24 horas antes de que se iba a publicar esa información, e intentó de resolverlo con el monto que especificaron en Telegraph, que eran unas 650.000 libras esterlinas. Bueno, en cuanto a esta situación, lo que es Motorsport Total hizo una investigación, un medio muy importante también, y por lo que llegaron a la información que tiene, es que a Horner se le ofreció la oportunidad de salir del asunto sin perder la cara, o sea, salir de manera tranquila, de retirarse del equipo, que el plan para esto ya estaba en el cajón. Horner iba a dimitir como jefe de equipo por voluntad propia, y el motivo oficial podrían haber sido problemas de salud. Por cierto, también lo que reportan es que versiones cercanas a las fuentes de Horner dicen que tal oferta nunca llegó de una renuncia voluntaria. Pero Horner está convencido de que él tiene razón y no aceptó esa oferta. Como sabemos, el 9 de febrero, según los informes de los medios, fue interrogado por un abogado que duró 8 horas esa reunión, ya lo hemos analizado, y durante la investigación, bueno, se elaboró un expediente que todavía continúa. Pero qué tan sólida es la historia holandesa, es lo que reporta Motorsport Total por parte de Telegraph, que según lo que reportó de Telegraph ya tienen conocimiento del expediente. Así lo afirmó su última publicación. Y bueno, lo que es notable, obviamente, por cierto, es que si las acusaciones hechas en la historia no son ciertas, lo que reporta de Telegraph, sin dudas el editor, que es Eric Van Haren, se encontraría legalmente muy vulnerable, ¿no? Por eso es difícil imaginar en el medio, justamente en la actualización, cómo se trabajan hoy en día en los medios, que de Telegraph publicara algo sin asesoramiento legal. Pero por lo que reporta Motorsport Total, Horner ha emprendido acciones legales contra la publicación. Así es, recordemos que todavía se presume que Horner es inocente. El jueves, él concedió una entrevista al canal de televisión Sky, en el que afirmó que negaba todas las acusaciones que se habían hecho en su contra, pero por supuesto que colabora con la información. Horner no quiere saber nada sobre una lucha de poder dentro de Red Bull, sin embargo, hay fuentes bien informadas que atienen lo siguiente, que la relación entre Horner y Josh Verstappen, lo que reportaban por parte de Telegraph, ahora lo habla también Motorsport Total, dicen que esa relación está rota, ¿no? Bueno, sin dudas esto está dando un dolor de cabeza a Horner, como ya lo he analizado en su momento, lo repetí antes, lo dije en el video de ayer, hay que tener en cuenta, obviamente, que un día después de la presentación de Red Bull salga esa noticia por parte de la prensa holandesa, de Telegraph, de Eric Van Harer, de lo que es el clan Verstappen, realmente no es coincidencia. Bueno, Red Bull no comentó oficialmente sobre la historia publicada, incluso desde Motorsport Total, se puso en contacto con Josh Verstappen el viernes por la tarde, tampoco quiso comentar nada, Helmut Marko directamente apagó el teléfono móvil y no los atiende, así que sin dudas hasta que no finalice esta investigación no hay nada oficial. Y lo repito, no hay nada oficial todavía en cuanto a todo esto, son los medios que damos las fuentes quien reportan para ir continuando cómo va esta historia, pero sin dudas hay una lucha importantísima de poder dentro de Red Bull. También lo otro que hay que detallar, Ford, socio de Red Bull Powertrains en la Fórmula 1 para 2026, también largó un comunicado. El jefe del departamento de Motorsport, como lo es Mark Rushbrook, dijo a la agencia de noticias que como empresa familiar y como empresa que se mantiene con estándares muy altos en términos de comportamiento e integridad, sí se sienten comprometidos y esperan lo mismo de sus socios, de Red Bull, que tiene la impresión de que Red Bull se está tomando la situación muy en serio y eso es lo que le han reportado sin dudas. Así que veremos cómo continúa toda esta situación porque también, bueno, la situación de Horner puede desembarcar en muchas cosas, como fue Horner quien trajo a Ford y quien lo unió a Red Bull, quien creó Powertrains, así que sabemos que hoy Red Bull es Horner. La situación actual de Red Bull en cuanto a lo que han logrado obviamente es un pilar fundamental, él está ahí desde el principio, así que veremos cómo continúa todo esto y repito, siempre hay que tener en cuenta de dónde vienen las fuentes, pero lo que reportan por parte de Motorsport total es que Horner ha redoblado la apuesta y ha hecho acciones legales o ha emprendido acciones legales contra el medio de Telegraph por la información que sacan en cuanto a su situación. Ya cierro con este tema y me voy a hablar un poquito de la evolución del RB20, así es, de lo que se viene. Con ese RB20 que fue por ahí más una revolución que una evolución porque cambió bastante el concepto con el RB19 y también se ha ganado la comparación con el Mercedes W14 a partir de lo que se vio en 2023 en Brackley debido a la nueva carrocería por ahí de la cubierta motor, el tema de cómo estaban los iPods y bueno, en cuanto a eso ya vamos a hablar un poquito porque por el otro lado Red Bull también se alejó por ahí de esa entrada de aire lateral que lo había caracterizado, que se había copiado y visto en varios equipos, esa entrada de aire tipo buzón que vimos en la temporada 2023 que habían llevado al extremo y bueno, se extendieron más allá, hicieron un cambio radical en esa zona. Pero la última información que corresponde a la actualidad de Red Bull y su evolución es lo que se reporta que este diseño se mantendrá solo para las condiciones de calor de las primeras pruebas de pretemporada y las primeras rondas de Baren, Australia y Arabia Saudita. Estas tres carreras o Baren, Arabia Saudita y Australia en ese orden obviamente y que cuando la Fórmula 1 se traslade a Japón a principios de abril para la cuarta fecha donde las temperaturas se espera que disminuyan y la refrigeración por ahí no esté tan al límite, el RB20 se va a actualizar a un diseño que recuerda al Saipod de tamaño 0 de Mercedes o al 0 Saipod como es conocido. Que este fue un concepto con el cual luchó Mercedes por desbloquear a lo largo de 2022. Así que se espera que la primera gran actualización del equipo Red Bull llegue en el Gran Premio de Japón en la cuarta fecha y bueno, vayan por el camino que no pudo desbloquear Mercedes ya que la teoría de Mercedes era que reduciendo la carrocería para aumentar la superficie del suelo prepotente para esta nueva era del efecto suelo se podía conseguir una mayor carga aerodinámica. Sin embargo, aunque estas cifras tan potentes que se simulaban en el túnel de viento, en el CFD, la verdad es que eran en condiciones de control perfectas y el coche se salía de su estrecha ventana operativa debido a que cuando lo colocaban en la superficie de los circuitos no se correlacionaba esta información. Bueno, recordemos que Mercedes acabó abandonando este concepto por así decirlo allá por el Gran Premio de Monaco 2023 cuando introdujeron ya esos pontones más convencionales que también vino con un cambio de la suspensión y que iban más por la solución de Red Bull buscando más ese concepto. Entonces, con todas estas complicaciones que vimos de Mercedes abandonando este concepto sorprendió mucho ver la tapa motor de Red Bull, la parte lateral de los pontones, todo eso de que si Red Bull podría lograr su propio cero side pod por así decirlo con lo que analizamos. Recordemos que el equipo tuvo un uso adicional de lo que pasó en 2023 para trabajar con las restricciones de pro aerodinámica si bien tuvieron una penalización que ya lo analizamos en su momento desde octubre de 2022 hasta octubre de 2023 la realidad es que Red Bull todo el tiempo que no utilizó en 2023 lo utilizó para hacer este nuevo auto porque terminaron muy temprano en desarrollar el R19 fue un auto que se actualizó muy poquito y la verdad es que por el otro lado hicieron un trabajo fenomenal para este nuevo Monoplaza. Recordemos que además aprovecharon la situación en la cual las restricciones de pruebas aerodinámicas permiten excepciones en las pruebas de túnel de viento únicamente para el desarrollo de intercambiadores de calor de la unidad de potencia que rechazan el calor o el aire. ¿A qué me refiero con esto? Bueno que prácticamente al igual que lo hizo la temporada pasada por ejemplo Mercedes que cambió los pontones y trabajó en la parte interna Red Bull pudo hacer un recondicionamiento de los componentes internos que es toda la parte de radiadores que va dentro de los pontones ya que quedan fuera de las restricciones de pruebas aerodinámicas o sea todo lo que vos modificas de parte interna no tiene tiempo que vos vayas restando en el tubo de viento en el CFD en cuanto a eso prácticamente tienen tiempo ilimitado para ir trabajando y mejorando esa zona y después una vez que definieron el diseño de la parte interna ahí trabajan en la parte externa entonces por ese lado también pueden hacer mucho trabajo por esa zona lo mismo que la reducción de peso todas esas partes no entran dentro del tiempo de desarrollo que es para pruebas aerodinámicas así que sin duda Red Bull aprovechó y está llevando prácticamente este concepto que dejó a todos un poquito con la boca abierta y quieren llevarlo aún más allá quieren ir al máximo con esto no realmente meten miedo pero en cuanto a todo esto en cuanto a lo que se vio con la revolución del RB20 habló Christian Horner y dijo lo siguiente lógicamente va a haber que mejorar la refrigeración va a haber una convergencia con las normativas estable podemos ver que los otros coches han tomado una influencia del RB19 así que creo que el equipo ha hecho un trabajo maravilloso con el RB20 no se han dormido los laureles y se puede ver que han ampliado los límites con el coche está constantemente buscando evolucionar si nos fijamos en la atención al detalle en el coche hay algunos detalles realmente exquisitos no se han conformado han seguido evolucionando y superando los límites también hay grandes innovaciones en el coche que sin duda serán analizadas en las próximas semanas pero creo que la creatividad ha sido fuerte en el equipo no es una evolución conservadora no, es táctico se basa en el rendimiento y en lo que estamos viendo detrás de nuestras herramientas de simulación bien, palabras de Christian Horner hablando de todo no, lo último que dijo eso no es táctico se refiere a que no, que no copiaron a Mercedes que es táctico lo que vieron ellos y que bueno fueron por ese camino porque creen que es el más rápido hoy en día con las herramientas que tienen todo va convergiendo se van viendo ideas sabemos que Newby estudia todos los monoplazas de la parrilla incluso ya confirmó la temporada anterior que había tomado ideas incluso de Williams para copiar algo de la parte del difusor que después la terminó aplicando al RB19 así que bueno sigue explorando al máximo y Newby lo hace de vuelta es realmente un poco irónico parece todo esto de que tantos problemas para Mercedes y bien a Red Bull te presenta un auto que al parecer va a converger cada vez más a ese concepto que Mercedes no pudo desbloquear y hablando bueno del tema de lo que decía Horner que va a haber que mejorar la refrigeración porque es por ahí la única preocupación que puede haber sobre todo en las altas temperaturas que se enfrentan en lo que es Baren que durante el día es lote de pretemporada después noche por ahí no está tan exigente como durante el día Arabia Saudí también es muy alto el tema de las temperaturas bueno veremos ya por ese lado cómo va el equipo Red Bull y obviamente pensando en el concepto a ver puede ser que a Red Bull le pase lo mismo que a Mercedes que Mercedes había dicho que este concepto tenía un segundo de mejora en los datos que arrojaban el CFD y túnel de viento recordemos cuando Totowell decía que el potencial estaba ahí pero que ellos nunca llegaron a desbloquear ese potencial del concepto ¿por qué creo que Red Bull puede llegar a hacerlo? bueno debido a que a diferencia del equipo Mercedes los de Milton Keynes en su Red Bull tienen una gran plataforma mecánica nunca tuvieron problemas con el Port Boys desde que se introdujo esta nueva era de la Fórmula 1 y eso demuestra el gran trabajo que han hecho con las suspensiones como ya lo explicamos en su momento cuando hablamos de la suspensión NNF de cómo habían trabajado con estos fluidos sobre todo en las suspensiones para evitar el Port y controlar así la plataforma mecánica del auto si no viste ese video te dejo el link en la descripción el video que explica toda esa parte técnica del Monoplaza pero sin dudas creo que eso le puede dar una gran ventaja al equipo Red Bull recordemos que desde que presentaron ese auto en 2022 no han tenido problema todas las cosas que colocaron evolución actualización siempre fue mejorando al Monoplaza y bueno la suspensión obviamente es clave para poder generarse downforce en el tema del suelo recordemos que también el equipo Red Bull tuvo problemas con el tema del bacheo el tema de cuando tuvieron que levantar el auto en Singapur fue donde más se le complicó pero sin duda ese auto es el que más bajo va y que más carga genera bueno tiene una plataforma muy muy estable que prácticamente no varía por eso pueden correr tan bajo en cuanto al tiempo como dije tuvieron tiempo de sobra ya que dejaron de trabajar en el RB19 en julio de 2023 prácticamente llevan un año adelantados y te da la sensación de que hacen prácticamente lo que quieren a ver en su momento Eddie Jordan habló en octubre de 2023 y dijo que Adrian Newby le había comentado que la evolución del RB19 hacia el 2024 para el RB20 iba a ser muy difícil de alcanzar para cualquiera en aquel momento ya sabían realmente el margen que tenían lo que tenían entre manos y esta gran revolución que hicieron como así digo pero bueno veremos ya cuando pongan los autos en pista si todo va a la perfección que habló Newby de que lo que se vio en pista en el Shakedown se correlacionó con la información que tienen en la simulación pero bueno por ahí capaz se encuentran con alguna sorpresa inesperada algo que llegue a afectar un poquito a Red Bull creo que a ver es algo que tampoco lo valoramos Red Bull podría prácticamente haber seguido evolucionando el RB19 una evolución tranquila una evolución no tan agresiva pero así todos los tipos se la jugaron a hacer un cambio grande y esto te puede salir muy bien de ganar mucha ventaja pero por ahí cambiar un concepto que realmente funciona te estás arriesgando a encontrarte con algo que te dé dolores de cabeza así que veremos Red Bull está muy confiado se lo ve y como dijimos ya tiene su primera actualización en la cuarta fecha de la temporada en Japón con una gran gran evolución que se espera que se parezca aún más a sobre todo ese W13 o ese primer W14 que era el tema del concepto cero Saipons por otro lado con todo lo que analizamos también me pregunto la situación de Mercedes a ver si vos sos Louis Hamilton y ves que el equipo más dominante de la parrilla cambió el concepto que tenía el equipo Mercedes que estará pensando ahora Louis Hamilton porque se le debe pasar por la cabeza a ver estos tipos de Red Bull copiaron el concepto que teníamos nosotros copiaron lo que es la tapa motor el concepto de que el Cero Saipons que se espera que vayan a ese concepto como dijimos con la actualización entonces se debe estar pensando Louis Hamilton tan errados estábamos en Brackley lo mismo Mike Helio que fue el diseñador del Cero Saipons debe estar pensando al final no estaba tan errado el problema fue que Mercedes no lo supo hacer andar a ese problema más que nada el problema de Mercedes como siempre analizamos estaba con la plataforma mecánica del auto no el tema del porpo y sin que si bien es un efecto aerodinámico lo contrarrestamos muy bien trabajando el tema de las suspensiones como analizábamos con Red Bull así que bueno creo que por ahí puede haber un poquito de dudas también pensando por el lado de Hamilton así que veremos ya como continúa todo esto pero realmente lo que ha hecho Red Bull es bastante sorprendente cierro por acá con este video con los comentarios que opinas suscríbete al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet adiós